¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos. Martes 12 de octubre. Quiero darle la bienvenida a esta hora a la ministra de gobierno, Alexandra Vela, que nos acompaña en los estudios en Quito. Buenos días, ministra. Varios temas que analizar con usted. Bienvenida. Buenos días, Liz. Con mucho gusto estar aquí para servirle en lo que usted desee. Muchísimas gracias. Quiero empezar con los resultados del diálogo ayer con la FENOCIN. Como conclusión, después de dos horas de esta reunión, decidieron también que se implementarán mesas técnicas. ¿Cómo calificaría usted lo que se viene de aquí en adelante tras haber mantenido dicho encuentro? La reunión de ayer en realidad se prolongó un poco más. Comenzamos con una idea de que el diálogo estuviera dos horas, como hemos estado haciendo con cada una de las organizaciones sociales. Y en realidad se prolongó cerca de tres horas, un poco más de tres horas. Al concluir la reunión habíamos encontrado grandes puntos de coincidencia, fundamentalmente alrededor de los temas de la reactivación económica y de la producción en el sector agroecuario. Algunos de los temas adicionales que tienen que ver con salud, salud intercultural, intercultural, educación, bilingüe, bicultural, temas relativos a la transversalización de la política de género, que fue muy demandada por parte de las mujeres de la organización. Tenemos temas que tienen que ver con el manejo de los créditos y la necesidad del sector agrícola y del pequeño y mediano productor de que esos créditos se puedan otorgar de manera que sea más rápida dentro del plazo de aquí hasta diciembre de este año, con un plazo de 30 años y un 1% de tasas de interés. También se plantearon los temas relativos a los combustibles y para este tema y para otros adicionales que tienen que ver con soberanía alimentaria y otras demandas del sector, se generaron seis mesas de diálogo que se instalarán a partir del día lunes con representantes que fueron designados por la organización y por representantes del gobierno para afinar y llegar a las conclusiones indispensables para convertir esos acuerdos en acciones de manejo inmediato. En algunos de los temas parecería que es mucho más fácil llegar a acuerdos, a encontrar un punto medio, pero en el tema de los combustibles quizás, precisamente desde ayer rige un nuevo precio y cada vez que llega un 11 de cada mes se pone más fuerte el debate sobre ese tema. Ayer también fue tocado, como usted dice, se le hizo la petición al gobierno de una revisión en ese tema. En algún momento ya el presidente Lazo dijo que él quisiera no solamente congelar, sino bajar esos precios, pero que es imposible. Entonces, ¿ahí realmente qué punto de conciliación pudiera encontrarse, en lo que se convierte en un pedido ya de varios sectores hacia el gobierno? En el caso de la FENOCIN, el planteamiento de ellos tiene que ver fundamentalmente con la solución del problema del transporte comunitario. En las comunidades existe un tipo de transporte de carácter comunitario que se hace generalmente con camionetas de bajo tonelaje y que en algunos casos es mixto. Es decir, es una parte de transporte de personas y otra parte de transporte de carga. Fundamentalmente el transporte de carga está vinculado con la salida de los productos que ellos producen hacia los mercados urbanos. De manera que en este caso específicamente vamos a tratar un tema de carácter global en el que hay una coincidencia entre todas las organizaciones sociales que es cómo se maneja el tema del alza de los precios del combustible y por el otro lado vamos a entrar a una posición en la que se analiza específicamente el caso del transporte de carácter comunitario. Ministra, pasemos a otros temas. Ley de creación de oportunidades, ahí también hay ciertas posiciones ya parecerían muy marcadas sobre todo por parte de la Asamblea, el gobierno apelando a que la Asamblea decida dar paso al diálogo, al debate, al trámite de esta ley pero ellos muy radicales diciendo que si se mantiene el proyecto como está pues difícilmente podrán abrirse el paso a analizarla siquiera. Corre el tiempo, desde que el alcalde volvió este proyecto de ley ya han pasado 13 días ¿hacia dónde apunta su camino el Ejecutivo? El Ejecutivo ha encontrado una oposición férrea en el caso de la ley de oportunidades y es una oposición que ha sido planteada inclusive mediante un comunicado y una posición conjunta de las cuatro bancadas que se encuentran dentro de la Asamblea Nacional aparte de Creo y el BAN. De manera que ellos han trazado una cancha en el que dicen no acepto ninguna posibilidad de que este proyecto ni como está, ni con ninguna modificación que mantenga el hilo conductor de la materia sea analizado. ¿Por qué es tan importante para el gobierno el hecho de que esta ley mantenga la unidad de materia? Es fundamental porque ese proyecto busca generar empleo establecer las posibilidades de que las personas tengan acceso a un trabajo digno y esa decisión es muy importante para el gobierno porque es para poder atender esa necesidad es indispensable levantar una serie de trabas que existen en este momento y que impiden que los siete personas que no tienen trabajo dentro del Ecuador puedan acceder a ese trabajo. Sin embargo, hemos encontrado una oposición muy grande de parte de las diferentes bancadas excluye el caso de la izquierda democrática porque con ellos de alguna manera existen algunas posibilidades de destrabar el proceso, pero no es suficiente. Sigue siendo minoría. Si el objetivo... Perdón, no te escuché. Le decía que sigue siendo minoría para poder alcanzar que la ley pase a otra fase y ante eso los caminos o las posibilidades también se comienzan a reducir. ¿Cuál va a ser quizás la opción por la que opte entonces el Ejecutivo? Las alternativas que se encuentran sobre la mesa ley son varias y todas las está analizando el gobierno. Algunas de ellas implican desbaratar la ley, o sea, tratar de que la ley pase por capítulos. Es decir, una parte en la ley laboral, otra parte en la ley tributaria, otra parte en las leyes que tienen que ver con la eliminación de los obstáculos que existen en los diferentes sectores para que pueda haber acceso al trabajo. Y ese es el objetivo fundamental del gobierno con la ley. Otra alternativa es hacer una modificación a fondo del proyecto tratando de que no se toquen los elementos fundamentales que establecen la unidad de la materia y el eje que significa la reactivación económica y la posibilidad de generar trabajo, que es lo que más necesitan las personas en el Ecuador en este momento. Otra alternativa es no enviar ningún proyecto de ley. Esto sería catastrófico, porque significaría que el gobierno está inmóvil sin poder tomar ninguna iniciativa que le permita efectivamente encontrar una solución al problema que tiene. Y este problema es un problema que ha sido heredado por el gobierno. Este gobierno solo tiene cinco meses. Este gobierno quiere dar trabajo a la gente, quiere que haya esa posibilidad y es imposible si es que no se llega a un entendimiento. Pero ¿cómo van a lograr entonces, que de aquí en adelante, porque como usted dice son cinco meses y ya hay bloqueo tras bloqueo en la Asamblea, ¿cómo lograr también más bien ese desbloqueo que les permita avanzar en el tratamiento y aprobación de proyectos de ley que desde el gobierno necesitan para dar viabilidad a sus planes? La impresión que yo tengo a estas alturas, Liz, es que es tremendamente difícil continuar trabajando sobre el mismo escenario. ¿Por qué razón? Porque nada de lo que se envía a la Asamblea Nacional recibe una aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Y lo que uno puede percibir en este momento es que lo que existe es un entendimiento, un acuerdo de las principales bancadas de UNES, del Partido Social Cristiano y de Pachacútic en una coincidencia que es no hacer nada de las propuestas que están contenidas en la línea de la votación del pueblo ecuatoriano al elegir al presidente Guillermo Lazo y su programa de gobierno. Y el diálogo está agotado, ministra, en ese sentido. El diálogo está agotado, ministra, la negociación, usted siente que ya se ve agotado, como digo, ese recurso al interior de la Asamblea, entonces. Liz, ya soy una persona que cree en el diálogo y que va a seguir tratando de que se lleguen a los acuerdos que sean indispensables hasta el último minuto. Pero tengo que estar consciente de la realidad, y la realidad es que hay un bloqueo total. Ahora, entonces, ante eso, que se apruebe por el Ministerio de la Ley, ¿sigue siendo una opción para el Ejecutivo también? Sí, es una opción. ¿Consulta popular continúa o por los tiempos ya descartados? No, la consulta popular es muy importante porque mediante esa consulta se puede llegar hasta el soberano y destrabar a través de la consulta popular el bloqueo total que existe dentro de la Asamblea Nacional. Pero la organización tomaría aproximadamente 90 días poder dar paso a ese recurso y ya faltan dos meses y medio para que se acabe este año. Así es. La consulta popular será llevada adelante, digamos, en los términos de lo que deben ser las reformas indispensables estructurales que se requieren para que este proceso que se ha dado hasta este momento no se vuelva a repetir. Bueno, y se plantea otro escenario también en la Asamblea tras el tema de esta investigación de los Pandora Papers, donde la Comisión de Garantías Constitucionales comienza a darle tratamiento a dicho tema, donde se ha nombrado al presidente Guillermo Lazo. Ante eso, la posición del gobierno, ya él ha dicho que pueden contar con su declaración, que le entregará la información necesaria, pero teniendo esta posición que usted mismo ha descrito de la Asamblea, de la mayoría de las bancadas. ¿Cómo ven ustedes el camino en ese sentido? Creo que en este caso no importará cualquier posición que establezca el presidente de la República. No importará la verdad, no importará que el presidente sea uno de los mayores contribuyentes del Ecuador, de los cinco contribuyentes más grandes del Ecuador. El presidente de la República, en conjunto, entre su patrimonio y el patrimonio que se encuentra dentro del Banco de Guayaquil, ha pagado durante los últimos 15 años 588 millones de dólares. Sí, 588 millones de dólares. Eso lo convierte al presidente de la República en uno de los cinco mayores contribuyentes del Ecuador a lo largo de esos 15 años. No importará a la Asamblea si es que su patrimonio es escudriñado, analizado a la vista de todos los ecuatorianos, tal como el presidente lo va a hacer, con absoluta y total transparencia, y que se demuestre que efectivamente el presidente ha cumplido con la ley y además ha pagado en cada una de las etapas todos los impuestos que debería haber pagado. Eso no importará. Este es un tema de carácter político. Es un tema mediante el cual se vuelve a producir un bloqueo y se enfrentan las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional y fuera de ella con un solo objetivo, lograr que el gobierno no siga en la línea de lo que tiene que hacer, sino que de los cambios que el Ecuador necesita en este momento en todos los ámbitos, sino bloquear ese cambio y mantenernos caminando en la misma baldosa en donde el Ecuador ha estado caminando durante los últimos 14 años y que no le ha conducido al país al progreso que es indispensable que tenga. Hay un cambio fundamental, Liz, y cuando el mundo cambia, el país tiene que cambiar. Es indispensable que se haga ese cambio si es que queremos que haya trabajo para los jóvenes, universidad libre para los jóvenes y que este país vaya a otra parte. Si queremos que se logre crecimiento económico, que es indispensable para poder redistribuir la riqueza, entonces hay que cambiar. Ese no es el objetivo de ninguna de las fuerzas políticas que se encuentran en este momento dentro de la Asamblea Nacional. El objetivo es bloquear. Pero ese es el escenario apenas a los cinco meses de gobierno. Imagínense, desde algunas bancadas comenzar a analizar y a mencionar la posibilidad de un juicio político y por otro lado, debido a este bloqueo en la aprobación del proyecto de ley de creación de oportunidades, hablar incluso de todos los recursos, incluidos en la muerte cruzada. Y reciban cinco meses de gobierno. ¿Cómo se proyecta entonces esa relación ejecutiva-legislativa de aquí en adelante? Se proyecta con mucha atención hasta este momento, no por parte del gobierno nacional, sí por parte de las bancadas fundamentales que se encuentran dentro de la Asamblea Nacional. Un es el Partido Social Cristiano y Pachacútic, que tienen un punto de coincidencia para tratar de que el país no se mueva. El gobierno no está decidido a aceptar eso. No que no es posible que la política ecuatoriana se siga manejando de acuerdo con las reglas con las que se han manejado en los últimos 14 años. Es imposible. El país tiene que cambiar y tiene que haber una propuesta de política diferente. ¿Pero y cómo lograrán ese cambio, ministra? Que se maneje en función del interés del Ecuador y no en función de otro tipo de pactos, Liz. ¿Y cómo lograrán ustedes? Ese tipo de pactos que se hacen debajo de la mesa, eso el gobierno no lo va a hacer. ¿Pero y cómo van a lograr ustedes entonces ese cambio? Porque necesita el gobierno esa conciliación al interior de la Asamblea para poder, como yo decía, darle viabilidad a los proyectos que comenzará a enviar. Ya tiene algunos adentro, como la ley de comunicación, la ley de educación superior, el tema de la reforma presupuestaria que también ya tuvo una negativa, este otro proyecto y así. Bueno, yo pienso que en algunos casos se podrán dar coincidencias. Esperaría que se produzcan esas modificaciones y que permitan tomar algunas decisiones en este campo. Pero las grandes decisiones que el Ecuador necesita, esas decisiones en este momento lucen bloqueadas. Y como usted decía hace un momento, Liz, cuando desde antes del inicio del trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales, a la cual la mayoría de la Asamblea Nacional envió el tratamiento del caso de los papeles Pandora. Esta comisión se plantea como un objetivo, llegar a un juicio político en contra del presidente de la República. Usted comprenderá que eso nos lleva a un escalamiento muchísimo más allá de lo que tenemos en este momento y a una posibilidad de una crisis política. Ese es el escenario que el país enfrenta en este momento. Y este gobierno va a enfrentar cualquiera de las posiciones que las bancadas quieran ponerle delante. Sin ninguna duda y sin ningún temor. Escenario preocupante, sin duda, ministra. No quiero dejar de hablar también de otros temas como es el tema de la seguridad. En lo que va de este año, más de 1.800 muertes violentas a nivel nacional de esas casi 500 en Guayaquil. Y desde ahí surgió una iniciativa, una propuesta, la presentación de un proyecto desde la alcaldesa de esta ciudad que incluye, entre otras cosas, libre porte de armas, militarización en las calles, la pedida del récord policial y el hecho de que se pueda visibilizar a quienes están delinquiendo, que se pueda mostrar sus rostros. ¿Qué tan viable es dar paso a este tipo de propuestas como solución a esa inseguridad que se vive hoy en Guayaquil? Lisa, el problema de la seguridad es un problema muy grande en este momento y ha venido creciendo desde el año 2014. Es una curva de violencia que se incrementa cada año. Bueno, esa preocupación que sienten todos los ecuatorianos frente al tema de seguridad es una preocupación real. Y desde el gobierno, desde todos los ámbitos del gobierno, incluida la Policía Nacional, que hace un esfuerzo inmenso para el tema de la seguridad, se están haciendo todos los cambios indispensables y viendo todas las alternativas posibles para poder frenar esa ola de carácter delincuencial. Ahora, en el caso de la propuesta presentada por la alcaldesa Cintia Viteri, he leído, le he pedido a ella, le he solicitado el envío del proyecto de ley, con mucha amabilidad ella me lo ha admitido, y yo he empezado ayer el estudio del proyecto. De manera que estamos analizando ese proyecto, hay algunos temas dentro de esa propuesta que creemos que son importantes y viables, y que nos llevarían como gobierno a presentar una propuesta de reforma a la ley para atender los temas de seguridad nacional. El tema del porte de armas es un tema que necesitamos analizar a profundidad, nos va a llevar unos días adicionales, porque implica una modificación sustancial dentro del manejo de la crisis de seguridad que el Ecuador enfrenta en este momento. Y porque existen criterios de un lado y criterios de otro, en el sentido de si el porte de armas, en lugar de ayudar a hacer que decrezca el nivel de la violencia que se da en este momento, podía terminar incrementándolo a límites mucho mayores que los que se tienen en este momento. De manera que lo estamos analizando de la misma manera que estamos analizando propuestas desde la academia, propuestas desde las organizaciones internacionales y de cooperación para tener los mecanismos indispensables para poder enfrentar de la mejor manera posible la crisis que tenemos en este momento. Sin duda la inseguridad también se convierte en una crisis que afronta en este momento el gobierno. Quiero agradecerle, Ministra, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A usted Liz, muchas gracias. Buen día.